En Jojutla también habrá marcha, recuerde usted, pues ya con esa autorización libre de hacer lo que quieran, mañana las mujeres se van a manifestar, vamos a ver cómo nos va aquí en Jojutla, en donde 8 de marzo, 8 de la mañana, estacionamiento de Soriana, puede usted llegar temprano, ver las ofertas, ya ve que ahorita están Soriana, ahora sí, ya que llegó la bodega Ahorrera, ahora sí ya está dando más ofertas, que el segundo llévatelo al 80%, que compra aquí, que no vayas allá, bueno, en esa tienda que está a la entrada de Jojutla se van a reunir, le reitero la hora, 8 horas, y de ahí van a salir a las calles a gritar sus demandas, portarán pancartas, recorrerán las principales calles de Jojutla, llegarán al Zócalo, habrá un performance, ahí de baile, y también micrófono abierto para que las mujeres se expresen, digan qué les duele, qué quieren, qué piden, también habrá un tendedero de deudores alimentarios, así es que si usted no ha pagado, bueno, pues muy probable aparezca ahí en este tendedero, ya basta, dicen, no es posible, como tuvieron un hijo y ahora no son capaces de hacerse responsables, bueno, marcha mañana, juntas somos más fuertes, se llama, se recomienda usar ropa negra, paliacates verdes o morados, sombrero o gorra para protegerse del sol, y agua para hidratarse, ser hombres, no se permiten hombres, se acuerda aquella frase de que no se permiten mujeres, bueno, aquí es al revés, no se permiten hombres, hombres, aléjense, no van a poder participar, mañana, 8 de la mañana, aquí en Jojutla, la marcha de Cuernavaca es en la tarde, según entiendo, es, a ver, ahorita que la producción nos diga a qué hora es la marcha de mañana, mañana, creo que es a las 4 de la tarde, ahorita le damos el dato exacto, bueno, les va a dar tiempo a las que participan aquí, mire, ahí está la llamada iconoclasia, ahí le ponen los letreros, les pintan, les ponen paliacates, ok, ahí les ponen paliacates, Emiliano Zapata también, bueno, bueno, hay gente que no le gusta, y hay gente que lo tolera, y hay gente que lo comprende, así es que, pues, así son las cosas, así se espera que ocurra el día de mañana.